Durante la mañana de este domingo se registró la volcadura de una combi de transporte público sobre la vía México-Pachuca, reportes preliminares indican que el percance dejó más de 10 heridos. El Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México informó que la volcadura de la combi sucedió alrededor de las 8 de la mañana de este domingo. Continúan los trabajos por volcadura sobre Avenida Insurgentes Dirección Sur y Acueducto de Guadalupe, Colonia San Pedro Zacatenco, escribió en su cuenta de Twitter. Asimismo, la Cruz Roja Mexicana señaló que realizó trabajos de atención en el sitio del accidente. Almohadilla Cruz Roja Mexicana está atendiendo una almohadilla accidente de almohadilla tránsito en Acueducto de Guadalupe, Santa Isabel Tola, Gustavo Amadero con una almohadilla ambulancia donada con tus aportaciones, apuntó en su perfil de Twitter. Por el momento se desconoce la causa del accidente, asimismo, reportes preliminares indican que el percance dejó al menos 15 personas heridas. El lunes 18 de noviembre, un choque entre tres camiones del transporte público en el kilómetro 16 de la autopista México-Pachuca, municipio de Catepec, Estado de México, cobró la vida de 13 personas. De acuerdo con algunas fuentes, el choque ocurrió alrededor de las 20 horas en la parada de transporte público El Gallito, del municipio mexiquense. En tanto, la Secretaría de Protección Civil de Catepec, en su cuenta de Twitter señaló que al lugar acudió personal de atención prehospitalaria, bomberos y rescate urbano para atender el incidente vial entre un autobús de pasajeros y otras unidades. También en su cuenta de Twitter, la Cruz Roja del Estado de México reportó que el accidente ocurrió en el kilómetro 16 de dicha autopista, y que en apoyo respondieron las delegaciones de Cruz Roja Tecamac, Teotihuacán, Ecatepec y Lázaro Cárdenas con siete ambulancias, además de que fueron trasladados a distintos hospitales mexiquenses y capitalinos son seleccionados. A dos.